Cada mes, la Procuraduría Federal de Consumidor publica su edición de la Revista del Consumidor. Yo sugiero, les recomiendo siempre que la consulten, porque además no cuesta. Está disponible en internet y es gratis, y es muy buena. La verdad es que hay que decirlo, el trabajo que están haciendo en la Procuraduría Federal del Consumidor es, desde el punto de vista informativo, muy bueno, muy muy interesante. Y se agradece que sean cada vez más constantes, que sean, pues esto, duros, ¿no? En la crítica, a partir de bases científicas de investigación, porque estos resultados que publican son estudios que hacen en sus laboratorios de Profeco. Ahora estudiaron 11 quesos tipo americano, de 9 denominaciones, estilo o tipo de queso, además de 2 preparaciones alimenticias tipo queso amarillo. Fíjense nada más la diferencia, y es que dice la Revista del Consumidor que se dieron a conocer estos resultados que concluyeron inicialmente que durante varios años, hay que saber cuántos años, pero varios años aquí en México, muchas marcas han utilizado los términos estilo, tipo, imitación, estilo americano, tipo americano, todo lo de queso, ¿no? Es queso estilo americano, queso tipo americano, queso imitación americano. Y entonces, con ponerle estilo, imitación o tipo, la siguiente palabra es queso, pero son todo menos queso. El estudio de laboratorio de las marcas de queso tipo americano, verificó denominación, marca, presentación, contenido de agua, presencia de almidón, grasa vegetal, así como aporte y tabla nutrimental. A ver, ¿de qué se hace el queso? Pues de leche. ¿Cuál tendría que ser el primer elemento que tiene un queso? Pues leche. ¿Qué es lo que menos tienen los quesos? Leche. Es lo que menos tienen. Tienen todo tipo de químicos. Este, marcas como precisimo tipo americano de 140 gramos, por ejemplo. A esos de plano no saben, no sabe uno si está comiendo queso o plástico, ¿no? Ya no se sabe. Pero dice que es tipo americano, o sea, ni siquiera queso le pusieron. Tipo americano. Tiene 0.9% de proteína, o sea, ni siquiera 1% de proteína tiene. O sea, ni siquiera 1% de leche, pues. El primer ingrediente, como primer ingrediente al agua, seguido de grasa vegetal, hidrogenada y almidón modificado, en tanto que la presencia de algún componente lácteo está en el cuarto y sexto lugar de los ingredientes de algunos quesos, ¿no? Y vienen aquí todos los que analizaron. Miren, por ejemplo, alcanzo a ver aquí rápidamente, ¿no? Este, el queso tipo americano de ahorrera no cumple con los requisitos. ¿Sí se alcanza a ver para los amigos de redes sociales? Bueno, este, si no, yo les recomiendo una. Pasen por Claro y Directo MX, ahí está publicado. El queso tipo americano, el queso americano burr, no cumple con los requisitos. El queso tipo americano precísimo, lo que les decía, no cumple tampoco con los requisitos, ¿no? Y así. Y algunos, pues, que sí cumplirían con el etiquetado, con los contenidos otros, tienen de queso y de leche, pues nada, ¿no? Unas ahí, unas gotitas a lo mejor le andan poniendo, ¿no? Y esto, les decía, es muy positivo que esté sucediendo en México. Que nos informe la autoridad regulatoria, que es su chamba, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comprando? Para que, pues ahora sí, ¿no? Sobre advertencia no hay engaño. Si me están diciendo que el jamón, que me dicen que es de pavo, de pechuga, de pavo irlandés, son realmente patas de pollo con plumas, este, de pato, pues ya queda en mí si yo voy y lo compro. O que las salchichas, en lugar de ser salchichas de cerdo o salchichas de pavo, pues es embutido de algo que no se sabe qué es. Y nos dicen las marcas, y si yo voy y las compro, pues, ya que, o sea, ¿qué más puede pasar? Ya les digo, es muy interesante. Yo les recomiendo, vayan, aquí les dejamos en la nota, en Claro Directo MX, les dejamos la liga, nada más le dan un clic y van a ver, pueden ojear ustedes en su teléfono o en su computadora la revista completa. Lo sugiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!